Bueno, vamos por la mejor parte, la parte deportiva. Gracias a Dios, en casi toda la disciplina, estamos teniendo un buen desarrollo. Y ahora vamos por la parte económica, bueno, estamos sufriendo el problema que sufren casi todas las instituciones, que hemos tenido un aumento en todos los insumos y servicios con los cuales se maneja el club. Y aparte, sumado a eso, los socios no están cumpliendo con la cuota social debido a que a algunos no les alcanza el dinero. Y bueno, que lo primero que deja una persona de pagar es la cuota de socio. Pero tendrán que entender los socios que el club sigue funcionando y nosotros tenemos que seguir haciendo funcionar toda esta gran superficie que tenemos y gran estructura que tenemos del cultural. Entonces tendrán que hacer un esfuerzo y decir, bueno, vamos a pagar la cuota en tiempo y forma para que esto medianamente pueda seguir funcionando. Usted habrá visto y habrá escuchado que mientras se desarrolló la asamblea, algunos que conocen a la institución o que han pasado por la comisión directiva, sacaban cuenta de que con lo que se paga mensualmente por cuota de socio no alcanzamos a cubrir los gastos de los empleados. Entonces ese es un problema que hoy lo estamos sufriendo porque también las paritarias cambiaron, los impuestos siguen subiendo y bueno, eso hay que pagarlo sí o sí porque para nosotros eso es sagrado. Y bueno, justamente hablando de los socios, nuevamente, lamentablemente, poca asistencia de la masa societaria. Lo analizan, a lo mejor piensan ustedes que es una falla en la comunicación o piensan que en sí la gente no se involucra. Mira, creo que puede suceder algo de la comunicación porque a veces a uno le pasa, te avisan, vos leés el papelito de la convocatoria y decís, voy a ir y te olvidás. Hay que tener en cuenta también que estamos en vacaciones, vacaciones escolares de los niños y bueno, la gente también se ha ido, muchos que hablé me dijeron que no podían estar o que normalmente suelen venir. Y el otro problema existe también, yo creo que la gente cada vez se quiere involucrar menos, tenés que tener en cuenta que el Club Deportivo Cultural es una institución que económicamente no da ganancia, es decir, también eso hace que se involucre menos gente. Manejar una institución que da plata o que tiene plata es muy fácil. Y bueno, esta la verán un poco difícil y bueno, nadie se quiere involucrar y así es como, bueno, creo que a la larga nos vamos a ir quedando sin dirigentes. Lamentablemente, pero justamente hablando desde lo económico, el tema central fue la moción por la creación de una mutual por parte del Deportivo Cultural. Sí, nosotros habíamos recibido por parte de algunos socios la inquietud de que creían que era conveniente crear esta unidad de negocio para la institución y bueno, estamos cumpliendo los pasos para poder por lo menos intentar ver si podemos crear una mutual en el club. Que lógicamente deberán cumplimentarse diferentes pasos para llegar a esto. Hoy recién fue a modo de consulta, después habrá que realizar algún otro tipo de movimiento. Sí, es decir, los pasos legales se están cumpliendo. Hoy se aprobó por asamblea, después de ahí nosotros tenemos que encontrar el asesor que nos diga cuál es lo que tenemos que realizar. Sabemos que existen muchos impedimentos legales en estos momentos para poder crear una mutual, pero bueno, estamos encaminados, ya empezamos a dar el primer paso y bueno, vamos a conversar con algunas otras instituciones que tengan más experiencia en lo que es mutuales para ver cómo lo podemos encargar y no fallar en el intento.